La infanta Elena reacciona al polémico divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. La hermana del rey Felipe deja en evidencia su malestar. La familia real jamás pensó que comenzaría el 2022 hundidos en varias crisis mediáticas. Al polémico presente del rey Juan Carlos se sumaron las fotografías de Iñaki Urdangarín paseando de la mano de otra mujer que no era la infanta Cristina. Una revista pilló al deportista Infraganti, lo publicó en su portada, y ya nada volvió a ser lo mismo. Todo el núcleo familiar sufre las consecuencias de este acto, incluso la infanta Elena. ¿Qué es la infanta Cristina? Ahora parece que la expareja habría dado un paso más para poner fin a sus 25 años de relación. Y es que, según aseguran, la hermana del rey Felipe e Iñaki ya han firmado su acuerdo de divorcio. El exdeportista olímpico habría viajado específicamente a Ginebra para establecer la resolución donde quedan estipuladas las condiciones de la separación definitiva. Para llegar a esta etapa, la infanta Cristina habría mantenido varias conversaciones con su familia para poder tomar la decisión final. No es un momento sencillo para ella y hasta se rumoraba que, a pesar de las infidelidades, no descartaba una reconciliación. En pleno dolor y vulnerabilidad, una de las personas que más estuvo a su lado fue su hermana, la infanta Elena. La expareja de Jaime de Marichalar vive en primera persona lo que claramente sería el divorcio del año, y los medios de comunicación no han parado de buscar sus declaraciones. De todas formas, la infanta Elena se mantiene en silencio, y prefiere manejarse con discreción y reserva en lo que refiere a la situación de su hermana. Las hermanas tienen una relación magnífica y cabe recordar que en 2007, cuando la infanta Elena y Jaime pusieron fin a su matrimonio, Cristina de Borbón no se separó de ella en ningún momento. Amor con amor se paga, y hora de devolverle esa favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!